¡Woooh! ¡Fucking back! Llegó el barú, el biónico... ¡Dame beso! ¡Dame beso! ¡Demonios! ¡Muévelo! Coloca te, coloca te, coloca te ¡Ahí, malvada! ¡Muévelo! ¡Ahí! ¡Ponte me qué! Pídela que yo te la doy ¡Ahí, todita, todita! ¡Ahí, todita, todita! ¡Ahí, todita, todita! Pídela, pídela Pídela, pídela Pídela, pídela Pídela, pídela Que te la doy Coronado en una aeja como Lebrón en la cancha tigas y yo los chulos de la Kilgardecha Conmigo en una nube ella se engancha Ella está conmigo porque estoy de pinga Mi nombre es Baru y mi apellido es Malinga Apodado el feo de la linda Yo te le enrolo si traía maripa Mami, ponte fresca y tontate Te loco, loco, locate Ponte loca y alborotate Encima de mí Pide la que yo te la doy Pide la que yo te la doy Pide la, pide la que te la doy Pide la malvada que te gusta eso A ti te encanta que te guayen el queso Que te maltraten en el proceso Uh, uh, te gusta eso Y que te lamban, te lamban, te lamban, te lamban, te lamban Te gusta eso Te lamban, te lamban Uh, uh, te gusta eso Ponte fresca y tontate Te loco, loco, locate Ponte loca y alborotate Encima de mí Muevese Fuyin Muevelo Colócate 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 Fuyin Ahí malvada Muevese Fuyin Ahí Muevese Fuyin Pide la que yo te la doy To'ita Pide la que yo te la doy Pide la pide la que te la doy Que te la doy, que te la doy Pues toma, toma ¿Cómo la quieres? Toma Tu palo americano Amor Tómala DJ Razú DJ Javi Proceso La familia aviónica U-2010 El papá de la Grecia Soy un gozadera El bendito el Ceci DJ Peluche Yo en civil Quemao récord Raffarito Varte Cien por ciento co-collo José El miero Mi joyero Chaleco En el nero Los acarrizo en alto Por siempre Mientras estoy aquí Jajaja El productor Blavoti Dile que nosotros somos los únicos en nuestra clase Oíste Enrólalo Riqui Riquel So Sobretta Music Nio Nguida Cristian Music David Romero Tropa Goyossi Mi mami miga Es que el flow me sale Super Moreno Lo que usted me quiere Dile al perro negro que lo muerda Lo que usted vende Lo que usted growinga Lo que usted hace